hola amigos de mega fantástico tv pues el día de hoy vengo a entregar el premio del giveaway internacional los muñecos de mega fantástico tv a grecia y a paco se los vengo a entregar nuestra amiga que ganó sofía maldonado ella es de escobedo nuevo león está aquí cerquita muy muy cerquita de monterrey y pues como es de aquí cerca y me pasaron la dirección pues en vez de mandarlo dije que no los llevo yo y pues aquí vengo vengo a entregar los muñecos ahorita vamos en camino y pues ahorita les grabo ya cuando llegue a casa de sofía para que vean qué reacción tiene ahorita que reciba los muñecos pues ya llegamos aquí en la casa de sofía y pues ya les veremos aquí sus muñecos de mega fantástico tv a ver dejame un bro sofia como estas mira ya les trajimos su premio que son los dos muñecos de mega fantástico tv para que vean que se cumplimos un abrazo aquí están los muñecos y muchas felicidades sigan participando en los concursos de mega fantástico tv igual que es bien pueden ganar bueno hasta la próxima y les salió su viaje y